La familia de Inigo Onieva la está pasando muy mal. Su madre, Carolina Molas, tiene los nervios de punta después de que se hiciera público el video, y la verdad de que su hijo traicionó a Tamara Falco. Para la familia de la socialité fue un acto desleal y moralmente pernicioso. Inigo Onieva hoy es el hombre más buscado por las cámaras de televisión. Su exnovia ya habló y alborotó el avispero. Lo mandó a freír espárragos después de que éste mismo dudara, y le dijera que podía ser verdad y era verdad. La madre del empresario, al salir de su domicilio en Madrid, estalló contra la prensa que está postada en las cercanías de la urbanización de la moraleja. A primera hora de la tarde, fue captada la madre de Inigo Onieva. Se la vio agobiada y estresada por la situación y cómo transcurrieron los hechos. Ella se quejó con la prensa. «No me grabes, que no os dejo que me grabéis. Me parece increíble», dijo. Al regresar a la residencia, las cámaras no se perdieron el momento en el que Carolina Mola soltó el llanto. Para ella debe ser traumático que su hijo sea el infiel más conocido en este momento en España. Hacía tiempo que no se veía el segundo segundo de una ruptura por televisión, por redes, por radio. Ha sido un fenómeno viral sin precedentes. Y Carolina Molas no estaba acostumbrada a tanto fervor. La exposición mediática la llevó al límite. De hecho, cuando la captaron hace unos días, no se imaginó que ese era el inicio de un largo periplo. Ese día confirmó que todos en la familia estaban muy tristes con lo que había pasado y que su hijo estaba muy mal. El huracán Tamara todavía sigue dando de qué hablar. Ya dejó de seguirlos por las redes sociales. A su ex, la hermana, amigos en común y, por supuesto, a Carolina Molas. Aunque la hija de Isabel Preiser les tenía cariño, quiere romper todos los vínculos con Inigo Onyeva. Tiempo al tiempo. Inigo Onyeva está desaparecido mientras el torbellino mediático desciende su ritmo. El empresario, después de casi dos años de relación, reconoció serle infiel a Tamara Falco, y lo único que ha expresado hasta ahora han sido unas disculpas públicas por su Instagram.